Candy se convirtió en perro policía después de vivir con una familia y ahora se dedica a detectar drogas así como a labores de guardia y protección de raza Pastor Belga Malinés, la oficial de 5 años ha participado en operativos importantes durante su carrera en la policía de Zapopan Al parecer viene de un compañero de nosotros que estaba en el escuadrón ciclopolicía y después de un año de tenerla en su casa ya le fue imposible tenerla porque son perros hiperactivos, son perros un poquito difíciles de controlar entonces pensó que la mejor opción era donarla aquí a nosotros con el escuadrón esa perra llegó por donación aquí hace aproximadamente 4 años se le fue dando entrenamiento y se vio que sus aptitudes es una perra que tiene carácter para guardia y protección, pero es una perra muy segura A solicitud de la Fiscalía Central del Estado, Candy ha participado en operativos de revisión de vehículos y cateos de casas en una ocasión encontró una pared falsa de duela donde había ocultos 2 kilos de marihuana dependiendo de su condición física, la perra policía podría estar en servicio unos 4 años más pues suelen durar unos 8 años en labores policiales tras lo cual se le regala a alguien que pueda cuidarlos Mucha gente tiene el mito o la creencia que los perros detectores de narcóticos son adictos que tenemos que drogar a los perros eso es completamente ilógico, el perro detecta la droga porque asociamos el olor de la droga o de lo que queremos que busque, comentamos que puede ser chocolate, puede ser pan, cualquier cosa que tenga olor yo lo puedo asociar para que el perro busque ese aroma asociándolo con su premio Para el oficial José Enrique Luque González, quien ha sido adiestrador canino por más de 20 años es importante que perros como Candy tengan un fuerte y obsesivo instinto de presa Lo ideal es aceptar perros en donación de un año y medio que hayan tenido una impronta o una socialización adecuada en una familia en un ámbito donde estén expuestos a la mayor cantidad de estímulos posible Actualmente la policía de Zapopan cuenta con 23 policías caninos para cumplir distintas funciones entre ellas búsqueda de personas en estructuras colapsadas, guardia y protección Para Milenio Noticias, Juan Levario